A ti en esta mañana y para todo lo que estamos aquí presente Gloria a Dios Si pueden ponerse de sus pies vamos a tener una lectura de la palabra La cual la vamos a buscar en dos En dos libros Primeramente la vamos a buscar en 2 Corintios Capítulo 5 Versículo 17 Asegúrese de esa cita Y también en Proverbio capítulo 22 versículo 6 Segunda de Corintios capítulo 5 versículo 17 en la primera cita Segunda de Corintios capítulo 5 versículo 17 Y la segunda es Proverbio 22 6 Hermanos Cuando el Señor te da un compromiso como este De tu ser el presentador de Él En un lugar como este en su casa Lo primero que tú acude es a Él mismo y le dices Señor Dame una palabra Dame una palabra Yo quiero una palabra Tú ahí agarra a Dios casi hasta por el cuello Para que Él te dé una palabra Porque tú quieres que Él te dé esa palabra Y precisamente Cuando tú le hablas así Entonces también tú Vas a tu Fórmula humana Y tú dices Pero tú tienes palabra por ahí Que tú sabes que el Señor te la ha dado en otras ocasiones Búscate una palabra de esa Y déjala fluir Que tú sabes que Con el Señor tú estás bien Pero ¿qué pasa? En ese momento de todas maneras Tú le pediste una palabra Y tú te vas de rodillas A hablar con Él Y yo me fui de rodillas A hablar con Él De costumbre a las 5 de la mañana A orar como de costumbre Y a interceder Pero ¿qué pasa? Yo le pedí una palabra Y cuando yo le pedí esa palabra Yo me arrodillé Y a mi mente llegaba Una sola frase Y era Todas las cosas Fueron Todas las cosas viejas Ya pasaron Todas fueron hechas nuevas Me llegaba esa palabra Pero yo decía Como diríamos cualquiera De lo que Ya Nos sentimos que tenemos Mucho tiempo Con el Señor Esa es una palabra Para nuevos creyentes Esa no es una palabra Yo quiero una palabra Más fuerte de ahí Yo quiero un alimento Más fuerte de ahí Empecé yo a cuestionar La palabra Es decir Me están dando la palabra Pero yo estoy todavía Insistiendo Y hasta pensé En mi esposa Que le da clase A los nuevos creyentes Y digo Se para mi esposa Las cosas viejas Ya pasaron Todas fueron hechas nuevas Y cuando me voy Y toco El aposento alto Que yo acostumbro A leerlo por la mañana Empiezo a leer Y le digo A mi esposa Tú me puedes ayudar A buscar esa palabra Porque no la tenía En ese momento En mi mente Y de esa palabra Se trata Lo que vamos a leer Ahora Dice En segunda de Corintio Por lo tanto Si alguno está en Cristo Es una nueva creación Lo viejo ha pasado Y ha llegado ya Lo nuevo Pero ¿Qué pasa? Yo digo Oye como yo estoy Confrontando el que Es una palabra Para un nuevo creyente Que yo quería Una palabra más fuerte Me voy Y Busco La palabra Que yo leo En el aposento alto Todos los días Y cuando voy El título de la palabra Dice Estás capacitado El título Me dice Valle buque En el Proverbio 22 6 Y cuando busco Proverbio 22 6 La palabra Dice Instruye al niño En el camino Correcto Y aun en su vejez No lo abandonará Empiezo a buscar Que Dios quiere decirme Primero con lo que me dice Cuando estoy orando Y luego con esta palabra Que es la del aposento alto Y yo estoy tratando De confrontarme Con el Señor Tratando de yo Hacer las cosas Pero entonces el Señor Te agarra y te confronta Él a ti Tenemos que dejarnos Guiar por el Señor Mis hermanos Cuando Agarro las dos palabras Y la autoanalizo Y analizo Que yo estaba pensando En que Eran Esa era una palabra Para nuevo creyente Resulta ser Que el Señor En ese momento Empieza a ministrar Y me dice Ahora viene un bautismo Es un buen momento Para esa palabra O sea Yo creo que Esa es la palabra Propicia El Señor pone eso En mi mente Y en mi corazón No No lo estoy Determinando yo Pero Va más profundo Todavía mis hermanos Va más profundo Porque cuando yo leo Esas palabras Y me habla Solamente Me confronta Con los nuevos creyentes Y me pone a pensar Que son palabras Para nuevo creyente Nada más Y el Señor En las dos partes Me agarra Como agarró a Joná Y Es ahí Y eso es Lo que yo quiero Que tú digas Me confrontó Fuertemente Porque Yo sé que aquí Habemos mucho ministerio Un ministerio muy especial Que es el ministerio De redes El encargado De cuidar Las ovejas Los nuevos creyentes Que tiene un gran compromiso Ahora Con lo que es El Bautismo Que se aproxima Y el Señor Me confrontó allí El porqué Esa palabra Esa dos palabras Que Se referían a lo mismo Y me decía Del nuevo creyente Resulta ser Mi hermano Que muchas veces Nosotros estamos En un ministerio Y no estamos Dando la medida En ese ministerio Y una de las razones Tal vez por la que El Señor Me dio esa palabra Y me confrontó Con ella Es porque yo Pertenezco Al ministerio De redes Y a lo mejor Yo no estoy dando Lo mejor de mí El Señor Lo sabe Hermano Yo lo invito A que cada uno De los que estamos Aquí Que está En diferente Ministerio Permitan Que el Señor Los guíe Pero que También permitan Que cuando el Señor Pone en sus manos Algo Que lo lleven Con amor Y que lo lleven Con entrega Porque yo no sé Si Como el Señor Me confrontó A mí Con relación A lo que es El nuevo creyente Y el ministerio De redes También aquí Habemos personas Que estamos En diferente ministerio Y el Señor Lo está confrontando En esta mañana También Da lo mejor De ti Hermano En esta mañana Da lo mejor De ti En el ministerio Que tú estás Pídele perdón A Dios Y dile al Señor Que Que tú estás Tocando De nuevo Que te abra Las puertas Que te permita Dar lo mejor De ti Que tú te vas A dejar Guiar por él Gloria a Dios Oh Dios Gracias por Confrontarme Señor Gracias Señor Por confrontarme Porque yo sé Que tal vez Esta palabra Va a confrontar A muchos Están bien En los diferentes Ministerios Vamos a presentar Este curto Mis hermanos Oh Padre Aquí estamos Señor Dando la fortaleza Dando la fuerza Señor Para Aprender A depender De ti Aprender Señor A ser Respetuoso Con las cosas Que tú pones En nuestras manos Ser celoso Con ellas Espíritu Santo De Dios Mira que vamos A presentar Este curto Señor Es un curto En el cual Queremos darte Lo mejor Pero no solamente En este curto En cada momento En cada una de las cosas Señor Que tú Nos envía A hacer Padre Pon en los corazones De mis hermanos Señor Hacer las cosas Sabiendo Que las estamos Haciendo Señor Para alguien especial Como lo dijimos Al principio Para alguien Como tú Señor Que eres Nuestro Dios Padre Mira cada cosa Que vamos A hacer En esta mañana Mira cada ministerio Que está aquí Presente Señor Para llevar a cabo Las cosas Que tú Has puesto En nuestras manos En esta mañana Señor Padre Te presentamos Las alabanzas Te presentamos Señor Todo lo que vamos A hacer Mi Dios Es para ti Señor Oh Padre Gracias En el nombre De Jesús Amén Aleluya Cuantos han venido Y saltarán Señor Aleluya Cuantos quieren sentir A un Cristo De poder Yo quiero sentir A un Cristo De poder Yo quiero sentir Al Espíritu Santo Yo quiero sentir Que ángeles del cielo Vatan bien a mi lado Y me ayuden a vencer Yo quiero sentir A un Cristo De poder Yo quiero sentir Al Espíritu Santo Yo quiero sentir Que ángeles del cielo Al campeonavidado Y me ayuden a vencer Yo quiero sentir A un Cristo De poder Yo quiero sentir Al Espíritu Santo Yo quiero sentir Que ángeles del cielo Al campeonavidado Y me ayuden a vencer Yo quiero sentir A un Cristo De poder Yo quiero sentir Al Espíritu Santo Yo quiero sentir Al Espíritu Santo Yo quiero sentir Que ángeles del cielo Al campeonavidado Y me ayuden a vencer Vamos una vez más Yo quiero sentir No hay un Dios tan grande como tú No lo hay No lo hay No lo hay No hay un Dios que puede hacer las obras Como las que haces tú No hay un Dios que puede hacer las obras Como las que haces tú No es con espada Ni con ejército Mas con su Santo Espíritu No es con espada Ni con ejército Mas con su Santo Espíritu Y esos montes se moverán Y esos montes se moverán Y esos montes se moverán Con su Santo Espíritu No hay un Dios tan grande como tú No lo hay No lo hay No hay un Dios tan grande como tú No lo hay No lo hay No hay un Dios que puede hacer las obras Como las que haces tú No hay un Dios que puede hacer las obras Como las que haces tú No es con espada Ni con ejército Mas con su Santo Espíritu No es con espada Ni con ejército Mas con su Santo Espíritu Y esos montes se moverán Y esos montes se moverán Y esos montes se moverán Yo quiero sentir Yo quiero sentir Yo quiero sentir al Cristo del poder Yo quiero sentir al Espíritu Santo Yo quiero sentir que ángeles del cielo Acá ven a mi lado y me ayuden a vencer Yo quiero sentir al Cristo del poder Yo quiero sentir al Espíritu Santo Yo quiero sentir que ángeles del cielo Acá ven a mi lado y me ayuden a vencer Yo quiero sentir al Cristo del poder Yo quiero sentir al Espíritu Santo Yo quiero sentir que ángeles del cielo Acá ven a mi lado y me ayuden a vencer Yo quiero sentir al Cristo del poder Yo quiero sentir al Espíritu Santo Yo quiero sentir que ángeles del cielo Acá ven a mi lado y me ayuden a vencer Aleluya Aleluya, aleluya, aleluya Nuestro Rey Oh, en el cielo se escucha Lo que nosotros cantamos aquí ¿Cuánto lo saben eso? Que en el cielo se está escuchando Que nuestro Padre está recibiendo Lo que le estamos dando Aleluya Aleluya al Rey Oh, te adoramos, Señor En el cielo se oye Lo que en la tierra se canta En el cielo se oye Lo que en la tierra se canta Vamos todos a la vara, Jehová Companderos y lanzas Vamos todos a la vara, Jehová Companderos y lanzas En el cielo se oye Lo que en la tierra se canta En el cielo se oye Lo que en la tierra se canta Vamos todos a la vara, Jehová Companderos y lanzas Vamos todos a la vara, Jehová Companderos y lanzas Así, así, así se alaba a Dios Así, así, así se alaba a Dios Con mucha alegría y gozo Con mucha alegría y gozo Con mucha alegría y gozo Así se alaba a Dios Así, así, así se alaba a Dios Así, así, así se alaba Dios Con mucha alegría y gozo En el cielo se oye Lo que en la tierra se canta En el cielo se oye Lo que en la tierra se canta Vamos todos a la vara Jehová Companderos y danza En el cielo se oye Lo que en la tierra se canta En el cielo se oye lo que en la tierra se canta Vamos todos a alabar a Jehová, compártelos y danza Así, así, así se alaba a Dios Con mucha alegría y gozo Así se alaba a Dios Así, así, así se alaba a Dios Así, así, así se alaba a Dios Con mucha alegría y gozo Con mucha alegría y gozo Así se alaba a Dios En el cielo se oye lo que en la tierra se canta En el cielo se oye lo que en la tierra se canta Vamos todos a alabar a Jehová, compártelos y danza Vamos todos a alabar a Jehová, compártelos y danza Así, así, así se alaba a Dios Así, así, así se alaba Dios Con mucha alegría y con todos Con mucha alegría y gozo, con mucha alegría y gozo, así se alaba a Dios. Buenos alabare que yo voy a encantar, salvo a tu nombre. Buenos alabare que yo voy a encantar, salvo a tu nombre. Muy bien para la mañana, tu misericordia y sufrir la noche Vamos a la barra, yo voy cantar, vamos a tu nombre Muy bien para la mañana, tu misericordia y sufrir la noche Muy bien para la mañana, tu misericordia y sufrir la noche Y quieres serte libre, y quieres serte sana Cristo es el que sana, Cristo es el que salva, Cristo es el que viene, diga su nombre, gloria, 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 gloria. A hacer por la mañana, 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 a ¡Gloria! 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 ¡Aleluya! ¡Gloria al rey! ¡Qué bueno es alabar al Señor concúbilo! Temprano en la mañana, ¡Aleluya! Venir de nuestras casas temprano Un domingo levantarnos de nuestras camas con gozo para venir a su casa Resaltarnos ¡Aleluya! ¡Gloria al rey! ¡Nada! ¡Nada igual a su gloria! ¡Sin amor! ¡Gloria al rey! ¡Nele sumo! ¡Sin amor! ¡Sin amor! ¡Sin amor! ¡Gloria a la carnada! ¡Santo es el Señor! ¡Que debo de alma en adoración! ¡Vamos, iglesia! ¡Su gloria llena el universo! ¡Y su mirada es como estruendo que hace temblar! ¡Su voz es como dulce viento! ¡Por su palabra! ¡Por su palabra todo acaba y vuelve a empezar! ¡Vuelve 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 a empezar! Vamos a irle con toda tu alma y corazón ¿Quién como Él? ¿Quién como Él? ¿Quién como Él? Nada se puede amar a ti, Señor ¿Quién como Él? ¿Quién como Él? Su gloria llena el universo Y su gloria es como el fuego que has de pensar Y su gloria llena el universo Y su gloria es como el fuego que has de pensar Su gloria llena el universo Llena, 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 llena Y su mirada es como el fuego que has de pensar Su gloria es como el fuego que has de pensar Y su gloria es como dulce vento Con su palabra Dile una vez más, iglesia, ¿Quién como Él? ¿Quién como Él? ¿Quién como Él? Dile desde el fondo de tu corazón Dile desde el fondo de tu corazón ¿Quién como Él? ¿Quién como Él? Que lo escucha ya en su trono Que se levanta a escuchar ¿Quién como Él? 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 Dile una vez más ¿Quién como Él? ¿Quién como Él? ¿Quién como Él? Por última vez, dile, ¿Quién como Él? No hay nadie como Él ¿Quién como Él? ¿Quién como Él? ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Déselo fuerte al Señor! ¡Aleluya! ¡El Espíritu de Dios está en este lugar! ¡El Espíritu de Dios está en este lugar! ¡Aleluya! Él llegó primero que todos nosotros Para recibirnos aquí a cada uno de nosotros ¡Aleluya! ¡El Señor está en este lugar! En medio del silbo apacible Él se pasea en medio nuestro Tal vez gente aquí ha venido Atribulado Preocupado Sin fuerza Con dolor Con angustia El Señor está en este lugar El Señor está en este lugar Porque Él quiere Tratar con nosotros Y traernos Esa libertad Traernos El gozo Que solamente Él sabe dar En nuestras vidas ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! Pueden sentarse mis hermanos Dios es bueno Para siempre Su misericordia ¡Gloria a Dios! Queremos dar la bienvenida A todos los amigos Que se encuentren en medio nuestro Sabemos que es una mañana especial Y a veces temprano en la mañana Pero siempre Tenemos aunque sea uno o dos amigos Me gustaría ver su mano levantada Sin compromiso Para saludarles desde aquí Dios bendiga Dios bendiga Dios bendiga por aquí Dios bendiga allá atrás Sean bienvenidos Nuestro deseo es que usted reciba Una gran bendición de parte de Dios En este día Amén También la bienvenida A todas aquellas personas Amigos y hermanos Que nos puedan estar sintonizando En la radio En los 105.5 FM Voz Evangélica Nacional Para toda la parte este del país Y también a través de los 92.9 Para toda la parte sur Y también en nuestro sitio web De la radio En la www.radioven.com También para todas aquellas personas Que nos están viendo A través de la televisión Por Cielo TV Y en los diferentes sistemas de cable Y también en su sitio web En www.cielotvcristiana.com Y también para los que nos siguen A través del sitio web De la iglesia www.iglesiamahanaimrd.com Para todas esas personas Que nos están viendo Amigos y hermanos Que el Señor les derrame Rica bendición En este día especial Amén Recuerdese que Hoy es nuestro tercer domingo De este mes de marzo Hermano El tiempo va rápido Estamos Estamos rápido Parece que fue ayer Que comenzó el año Y ya vamos por el tercer mes Del año Así que Así será la venida del Señor Hay que estar preparado Hermano Porque el tiempo va rápido Le decía a una persona ayer Hermano Esto se está acabando Por eso hay que estar firme En el Señor Para que cuando Cristo venga No encuentre Haciendo Dice la palabra del Señor Amén Tenemos alguna información Recuerdese que este martes Continúa el discipulado Me parece que es la última clase Estamos ya en exámenes Para todas aquellas personas Que están tomando su discipulado Hay mucha gente a veces Que se enferme ese día Pero no se enferme Venga Son cosas fáciles Que ponemos los maestros Para que Usted pueda pasar A otro nivel Amén Y es nuestro deseo De que Usted siga avanzando En el camino del Señor El jueves Tenemos como todos los jueves Nuestro jueves De unción y poder A partir de las 7 De la noche Recuerde que Nuestro compromiso Es invitar a que sea un amigo Los viernes Como todos los viernes Los ministerios de hombres Y de mujeres Se reúnen en la iglesia El ministerio de mujeres Se reúne a las 6 de la tarde En el primer nivel En el segundo nivel Por perdón Ahí hay una Voz Y también los hombres Nos reunimos En el segundo nivel A partir de las 6 y 30 Amén Se oyó una voz Gruesa por aquí Así que invitamos A todos los hombres Estamos compartiendo Un proyecto precioso Que el Señor Ha puesto En 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 el corazón De nuestro pastor Y estamos compartiendo Ese proyecto Sabemos que va a ser De mucha bendición De hecho ya lo está haciendo Y oímos los testimonios De los hermanos Así que motivamos A cada hombre Para que No se pierde Esa actividad Es solamente una hora Y no más tiempo Así que le invitamos Los sábados Como todos los sábados Los jóvenes VIP Tienen su culto A las 7 de la noche Aquí en el primer nivel Y los solteros A las 7.30 En el segundo nivel Amén Como todos los domingos Nosotros Como iglesia Tenemos tres cultos Un culto como este Que comienza A las 8 de la mañana A las 9 de la mañana Tenemos Clases de nuevo creyente A las 10.30 de la mañana Tenemos nuestro segundo culto Evangelístico dominical Y a la En la tarde A partir de las 4 de la tarde Tenemos clase Bíblica De escuela bíblica Y clase también Para nuevos creyentes Y a las 5 comienza Nuestro tercer culto De cada domingo Así que No tiene excusa Para usted No venir a la iglesia Ni recibir la palabra de Dios Que es tan importante Para este tiempo Porque nuestra única fuente De alimento espiritual Debe ser la palabra de Dios Esa es la única La palabra de Dios Usted puede leer un libro Si quiere O un estudio Pero la única fuente De alimento espiritual Por excelencia Es la palabra de Dios Amén En esta mañana Quisiéramos unirnos En oración Con algunos hermanos Que han tenido Pérdida de familiares Tengo aquí Que el hermano Fernando Antonio Lebrón Ligo Hermano de la hermana Noemí Ligo Murió Y también Estuvimos acompañando A nuestra hermana María Adame Que su padre Murió también Así que yo quisiera Iglesia Que nos pongamos de pie Vamos a levantar Un clamor Por estos hermanos Y también por cualquier otro Que no nos hayamos enterado Que perdió algún familiar Y presentarlos al Señor Porque la Biblia Nos manda a reír Y gozarse Con lo que se gozan Pero también A llorar Con lo que lloran Es nuestro deber Como hermanos En Cristo Apoyar a esos hermanos Cuando están pasando Tiempos Difíciles Así que vamos a hacer Una oración Y presentarlos a ellos Y a cada uno De los que Podamos presentar Amantísimo Dios Realmente que consuela Yo te pido Yo te pido Señor Que aún en medio Del dolor Señor Tú le traiga paz A esas personas A esas personas Señor Y que ellos puedan Reconocer Señor Que la muerte Es una transición Temporal Señor Que es posible Que es posible Que una vez más Nos volvamos a ver Allá en tus reinos Señor Padre gracias Porque tú nos consuelas Y nos llenas Señor Te gozo aún En medio de la pérdida Del dolor Señor Te pedimos por ello Y por cada uno Señor Que está pasando Por este dolor Sabemos que tú Lo haces Señor Tú lo haces Dios Por eso a ti La gloria Y la honra Señor Gracias Señor En el nombre Poderoso de Jesucristo Amén Y amén Gloria a Dios Pueden sentarse Mis hermanos Queremos Presentar En esta mañana Tenemos la presentación Del Ministerio Infantil Ellos tienen una presentación En esta hora Aleluya Este equipo viene completo Esos jovencitos En cualquier momento Los reclutamos Para el Ministerio de Hombre Así que ya usted sabe Amén 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 Eres la luz que brilló en las tinieblas Abrió mis ojos, pude ver Mi corazón adora tu hermosura Esperanza de vida eres tú Vine a adorarte, vine a posar Vine a decir que eres mi Dios Solo tú eres grande, solo tú eres digno Eres asombroso para mí Vine a adorarte, vine a posarte Eres mi Dios Solo tú eres grande, solo tú eres digno Eres asombroso para mí Asombroso rey de gloria Asombroso rey de gloria Aleluya Aleluya, gloria a Dios Gloria a Dios Que seas mi universo No quiero darte solo un rato de mi tiempo No quiero separar un día Solamente Que seas mi universo No quiero darte mi palabra Que abra con tu boca Quiero un diluvio de alabanzas en mi boca Que seas mi universo Que seas todo lo que siento Y lo que pienso Que seas el primer aliento En la mañana Y la luz en mi ventana Que seas mi universo Que llenes cada uno de mis pensamientos Que tu presencia Que tu presencia y tu poder Que tu presencia y tu poder Seas mi alimento Oh Jesús Es mi deseo Que seas mi universo No quiero darte solo parte de mis años Te quiero darte solo parte de mis años Te quiero dueño de mi tiempo Y de mi espacio Que seas mi universo Que seas mi universo No quiero hacer mi voluntad Quiero agradarte Y cada sueño Y cada sueño que hay en mi Quiero enterarte Que seas mi universo Que seas todo lo que siento Y lo que pienso Que seas el primer aliento En la mañana Y la luz en mi ventana Que seas mi universo Que seas mi universo Que llenes cada uno de mis pensamientos Que tu presencia y tu poder Que seas el primer aliento Que seas mi universo Que seas la lugares Que seas un beso Bendiga Yo le bendiga Yo le bendiga varón Ciervo Bendiga Yo bendiga esos músicos Yo bendiga siervo Yo bendiga maestro El Manamari Hay que ponerle un nombre a esos niños Ya Hay que ponerle un grupo Nada más nos falta un par de músicos Pero ya el ministerio está formado Ahí Gloria La batería está por ahí también Gloria a Dios Ahí está El futuro de la iglesia El futuro no, casi presente ¿Verdad? Y Qué bueno ver los niños Yo siento que cada uno de esos muchachos Yo lo parí Gloria a Dios Porque uno lo ve desde la barriga Y verlo ya cantándole al Señor Es algo maravilloso y emocionante Amén Vamos a inclinar nuestros rostros para presentar ofrendas, diezmos y primicias ante el Señor Padre Padre En esta mañana queremos traer ante ti nuestras ofrendas, nuestros diezmos y nuestras primicias Lo hacemos con un corazón agradecido Enchido de fidelidad y de compromiso contigo porque tú has sido bueno Señor Nosotros podemos testificar de tu bondad Y aunque a veces se nos puede olvidar darte gracias En esta mañana queremos ponernos a cuenta contigo y decirte cuán bien nos sentimos de que tú seas nuestro Dios Y cuán conformes estamos por lo que tú nos has dado Señor ahora dedicamos ante ti ofrendas de gratitud Diezmos de fidelidad y de compromiso Celebrando lo que tú nos has dado Recibelo Señor, lo hacemos con todo nuestro corazón En el nombre de Jesús, Amén Pueden pasar mis hermanos y darle la oportunidad de ofrendar y diezmar a toda la iglesia En esta hermosa mañana que el Señor nos permite disfrutar Cuánto están agradecidos de Dios por estar vivos hoy Hermano, es un privilegio grande y poderoso Así que dele gracias siempre al Señor Bueno, quiero recordarle que el próximo sábado Tenemos nuestro bautismo número 41 Un aplauso a Cristo por eso Nuestro bautismo número 41 hermanos Y va a ser como siempre en la playa de Vaya Ibe Queremos que todos los hermanos Que le sea posible asistan Y cuando hablo de que le sea posible Es que usted no tiene impedimento De un trabajo o de algo que no puede cambiar Si hay posibilidad de un compromiso que se puede cambiar Y demás, es importante que la iglesia asista a los bautismos Es una victoria del nuevo creyente Ustedes porque no, no tienen el privilegio que tengo yo como pastor De escuchar cada testimonio Cuando yo hablo con cada una de estas personas Yo quedo impactado por lo que Dios hace en cada vida Cada vida es un testimonio impresionante De lo que Dios hace en la vida Cómo Dios se les revela a la gente Cuántas batallas Yo creo que ya llevamos como cinco matrimonios de esta cosecha Gente que se ha casado para poderse bautizar Y eso es una victoria tremenda Así que por eso yo no quiero que nosotros como iglesia Caigamos en un error que caen las iglesias al paso del tiempo Y que es que un evento como este Se le deja solamente a los involucrados Debemos tomarlo como una fiesta de toda la iglesia Así que venga temprano el próximo sábado Comenzamos a orar desde las 6 y 30 Y quiero decirle a todos los que se van a bautizar Prepárense para testificar He estado medio flojo con eso en los últimos años Y decidí apretar la tuerca Todo el mundo tiene que testificar Y vamos a comenzar en la reunión aquí Después seguimos allá en la playa Y después seguimos en los cultos Hasta que todo el mundo testifique En dos minutos usted va a decir lo que Dios hizo con usted Nada más va a contestar la siguiente pregunta Número uno ¿De dónde Dios lo sacó? Y número dos ¿Cómo se siente ahora que el Señor Jesucristo es su Salvador y Señor? Con eso yo soy feliz Si ustedes me dan esas dos respuestas como testimonio Pero hay que contar la grandeza del Señor Hay que contar los testimonios hermanos Los testimonios potencializan nuestra fe Yo cada vez que me siento con los hermanos Me pasan cuatro horas Y yo me quedo tranquilo como que no me ha pasado nada Escuchando lo que Dios ha hecho Porque eso llena a uno de vitalidad Y la fe de uno se aumenta cada día Amén Así que el próximo sábado Desde las seis y media aquí Nos vamos como a las siete para Vaya Ibe Y vamos a estar celebrando nuestro bautismo número cuarenta y uno Para la gloria del Señor El domingo será la recepción de miembros En el culto de la tarde a las cinco Ahí tendremos el gran recibimiento De los que se bautizaron De los reconciliados Y de los que vienen de traslado De alguna otra iglesia El jueves siguiente Después del bautismo Entonces tenemos la fiesta en Canaán ¿Cuántos se están preparando para la fiesta en Canaán? Los grupos misión de los 70 Tenemos trabajo Se le está asignando Y todo el mundo conviértase en un motivador El Espíritu Santo está haciendo cosas maravillosas El pasado jueves tuvimos un tallercito de liberación Tuvimos aquí De repente el Espíritu Santo me dio una instrucción Y cuando vinimos a ver Teníamos un taller poderoso De liberación Y los hermanos del ministerio de altar Y los diáconos Recibieron un tallercito Tuvimos que trabajar con algunos demonios Que fueron sorprendidos por el Espíritu Santo Y hubieron casos ahí que le enseñaron mucho A los hermanos lo que es el ministerio de liberación El ministerio de liberación no es cualquier ministerio Por decirlo Pero es uno de los ministerios más importantes Y de primer orden en la iglesia ¿Qué dijo Jesús cuando comisionó a sus discípulos? En mi nombre ¿Qué fue lo primero que dijo? Echarán fuera demonios Lo que pasa es que los cristianos le tienen miedo a ese ministerio Pero la iglesia tiene que desalojar al diablo Y establecer el orden de Dios Amén Así que Estoy orando para que el Señor no dé otro tallercito el jueves Y nos dé un gran taller el 30 ¿Cuántos creen que vamos a llevar liberación? En el nombre de Jesús Amén Póngase de pie en esta hora Gloria a Dios Aleluya Chequenme esos sonidos Que esos sonidos sacan de comunión a veces a uno hermanos Pero hoy no va a ser así Quiero invitarle a buscar en sus Biblias En el libro de Josué Vamos a trabajar con el capítulo Bueno Hoy voy a trabajar con el 9 y el 10 Libro de Josué Gloria a Dios ¿Cuántos quieren que el Señor le hable? Gloria a Dios Yo me siento como con un corte muy fuerte con el sonido Me siento como que no me oigo Y no quiero hablar fuerte Así que Ayúdenme Libro de Josué Gloria a Dios Cierra tus ojos y dile Espíritu Santo Habla mi vida Dile Habla mi vida en esta hora Dile Espíritu Santo Quiero tener una experiencia contigo en esta mañana Si tienes una batalla espiritual Dile Dame la victoria en esta mañana Si estás luchando con un enemigo poderoso Dile Dame la victoria Si te sientes espiritualmente débil Dile Dame la fortaleza Llena este lugar Llena este lugar Llena este lugar Llena este lugar Llena hoy mi vida Señor Llena este lugar Vamos a decirlo Llena este lugar Llena este lugar Llénalo Señor Llena este lugar Llena este lugar Lle Llena hoy mi vida Una vez más A veces llegamos aturdidos de las batallas de la semana A veces llegamos estropeados físicamente Otras veces emocionalmente estamos fuera de comunión Por eso cuando llegamos a la iglesia Tenemos que abrir nuestra boca Y alabar y pedirle al Señor Llena este lugar Llena este lugar Llena Llena lo Señor Llena hoy mi vida Llena hoy mi vida Llena hoy mi vida ¿Habrá alguien aquí que lo pida de corazón? Llena este lugar Llena hoy mi vida Llena hoy mi vida Llena hoy mi vida Llena este lugar, llena este lugar, llena hoy mi vida, llena este lugar, llena hoy mi vida, Señor, llena este lugar. Llena este lugar, llena este lugar, llena hoy mi vida, Señor, llena este lugar. Llena mi vida, llena hoy mi vida, llena hoy mi vida, llena hoy mi vida, llena este lugar. Espíritu de Dios en esta hora, estamos en tu presencia. Espíritu de Dios en esta hora, queremos oír la palabra que ha salido del corazón de nuestro Padre Celestial. Manifiesta tu voluntad en medio de la congregación, trae alimento para el espíritu, trae una palabra de liberación para el afligido y atribulado, encarcelado en prisiones espirituales. Rompe cadenas espirituales, trae salvación, convencimiento de pecado, de justicia y de juicio. Espíritu de Dios en este lugar, llena hoy mi vida, 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 llena hoy mi vida. Amén. 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 a Dios. Capítulo nueve. Vamos a leer desde el verso uno. Gloria a Dios. Me sigo oyendo cortado. Josué capítulo nueve. Recuerdan todos los hermanos que forman parte del liderazgo de la iglesia. Hoy tenemos retiro, el primer retiro del año y es importante que estén presentes y no se les olvide. Antes lo hacíamos todos los meses, pero hemos procurado llevar un poquito suave a algunos hermanos que tienen muchas situaciones y por esa razón vamos a tomar, estamos llevándolo de esa manera. Me equivoqué. Es Josué capítulo diez, que son dos mensajes que el Señor me dio ayer y me fui con el número dos. Y antes del dos va el uno. Mire qué cosa más paradójica. El mensaje uno es del capítulo diez y el mensaje dos del nueve. Josué capítulo diez, verso uno. A veces el Señor me da un tema. Este tema me lo dio el Espíritu Santo viajando hacia Barahona el viernes. Y entonces me quedó la impartición ahí. Y cuando ayer me siento a darle forma, empieza a fluir, a fluir, a fluir. Y ya yo sé cuando hay mucho material que no me va a caber en un solo mensaje. Entonces comencé a partir. Pero si me llevo. Pero eso es bueno. A mí me encanta que eso me pase. Porque usted sabe qué significa. Que Dios está impartiendo. A veces uno que tiene que buscar. Pero cuando es Dios que está impartiendo, así es como debe ser siempre. Jesús. Josué capítulo diez, verso uno. Dice la palabra. Sucedió que cuando Adoniset, rey de Jerusalén, oyó que Josué había tomado Jai y la había destruido, haciendo con Jai y su rey lo que había hecho con Jericó y su rey, y que los habitantes de Gabaón habían hecho la paz con los israelitas y estaban entre ellos, tuvo gran temor. Porque Gabaón era una ciudad grande, como una de las ciudades reales, mayor que Jai, y porque todos sus hombres eran valientes. Entonces Adoniset, rey de Jerusalén, mandó a decir a Ojan, rey de Hebrón, a Pireán, rey de Jarmut, a Jafia, rey de Lakis, y a Debir, rey de Eglón, subid y ayudadme a combatir a Gabaón, porque ha hecho la paz con Josué y con los hijos de Israel. Entonces los cinco reyes de los amorreos, el rey de Jerusalén, el rey de Bron, el rey de Jarmut, el rey de Lakis, y el rey de Eglón, cinco, se reunieron y subieron con todos sus ejércitos, acamparon frente a Gabaón y combatieron contra ella. Estos reyes decidieron detener, subraye eso, bueno yo salte ahí de capítulo, estos reyes decidieron detener el avance poderoso de los hijos de Dios e hicieron alianza para infundir temor en los Gabaonitas que se habían rendido ante Josué y el pueblo de Israel. Vamos a dejarlo ahí, pueden sentarse. gloria a Dios. Hoy quiero hablarle con el tema, las dos caras del enemigo, león rugiente y serpiente sutil. Y en esta primera entrega quiero hablar de esa cara que yo he llamado león rugiente. Una de las prioridades del cristiano y de toda persona que quiere vivir una vida agradable a Dios debe ser aprender a identificar las formas y maneras en que el enemigo despliega sus ataques contra su vida. Yo creo que es fundamental en la vida del creyente aprender aprender a identificar los ataques del enemigo de Dios y enemigo de nuestra salvación cuando de una u otra manera manipula situaciones con el propósito de afectar nuestra relación con Dios y nuestro enfoque en el cumplimiento del propósito de Dios para nuestras vidas. Creo sin temor equivocarme y lo he confirmado a través de la experiencia ministerial que esto es fundamental en la vida de la gente. Fundamental. Y hoy con la ayuda del Espíritu Santo y utilizando como base el capítulo 10 del libro de Josué y durante esta serie voy a tratar también en el capítulo 9 quiero compartir sobre estas dos metáforas que se utilizan en la Biblia para describir la operación, para describir el modus operandi del diablo contra nuestras vidas. Y tengo la fe de que al final, en primer lugar, el entendimiento de cada uno de ustedes que nos escuchan sea ampliado y a partir de hoy enfrentar todas las situaciones de la vida con una conciencia de lo que está pasando en el mundo espiritual. Hay que tener conciencia de la realidad del mundo espiritual. Vivir ajeno a esa realidad nos hace indefensos, vulnerables a los ataques del diablo. No es que yo voy a caer en la paranoia porque la paranoia se sustenta en amenazas que no existen, irreales. Yo le estoy hablando de algo que realmente existe y que ustedes conocen. Es la realidad del mundo espiritual y de la forma en que puede operar o las intenciones con las que opera el enemigo en contra de nuestra fe. Por eso, el primer objetivo es que nuestro entendimiento sea ampliado. En segundo lugar, que a partir de hoy podamos enfrentar las situaciones de la vida con una conciencia muy clara de lo que está pasando en el mundo espiritual. Y finalmente, es mi oración, que el Espíritu Santo trate con los amigos y entiendan lo que ha pasado en su vida cada vez que tienen el interés de acercarse a Dios. Quiero comenzar con esta primera metáfora donde la Biblia habla, donde encontramos el término león rugiente. Yo hice un ejercicio con un programita que tengo en la computadora del texto bíblico y busqué la expresión ¿Cuántas veces aparece en la Biblia esa expresión? León rugiente. Y encontré que aparece en el profeta Ezequiel, en el profeta Sofonías, en Salmos, en Ecclesiastes, en muchos libros, todos con enfoques del peligro por parte de entidades o personas inmisericordes dispuesto a destruir. El apóstol Pedro usa ese término para referirse al diablo y su operación en contra de los que buscan a Dios como león rugiente, dice Primera de Pedro 5, 8, dice sed sobrios y velad vuestro adversario el diablo anda como buscando a quien devorar. El apóstol Pedro está alertando a todos los hermanos para que no sientan temor, para que no bajen las defensas, para que no se atribulen frente a la obra de Satanás porque de hecho Satanás anda como león rugiente, dice él. Aleluya. En el contexto histórico de Pedro, en el momento que el Espíritu Santo le ministra para escribir estas palabras, estaba muy claro lo que él estaba hablando y muy entendible, muy fresco. Tenía una oposición terrible de todo el imperio romano, emperadores romanos usados por el mismo infierno para matar, para degollar, para quemar vivos cristianos y amenazando. Usted sabe que la gente a veces dice, no es fácil ser cristiano, pero estaba hablando en tiempo de paz, en medios, con muchos recursos, con emisoras de radio, con mensajes las 24 horas del día, con canciones que ministran a su espíritu y dicen, no es fácil ser cristiano. Ahora piense usted cuando usted tiene el gobierno detrás de usted con todos los organismos de inteligencia buscándolo y con el expreso interés de que cuando lo agarren lo van a matar. No es fácil, ¿verdad? Así que yo digo que los evangélicos del siglo XXI en Occidente no saben, no saben lo que es sufrir por la causa de Cristo, ni tienen idea, porque nosotros no tenemos ese tipo de oposición. La oposición grande que nosotros tenemos es en la batalla espiritual, cuando enfrentamos los ataques del diablo en situaciones alrededor de nuestra vida. ¿Qué pasa cuando un león está rugiente o rugiendo? Bueno, lo primero que podemos decir es que cuando un león está rugiendo, está provocando amedrentar, está provocando infundir temor y espanto en su presa. Cuando la presa siente todo esto, se confunde. La presa dice, bueno, aquí se acabó mi vida. El león busca confundir, hacer que su víctima pierda la capacidad de luchar y que antes de él comenzar a atacarle, la víctima se rinda, porque así le sale más fácil. Perderá la capacidad de luchar y va a terminar entregándose a su verdugo. Eso busca el diablo. Ese es el interés del diablo cuando nos amenaza, cuando sentimos que hay situaciones difíciles en nuestra vida que no tienen salida. El libro de Josué, capítulo 10, presenta otro de los tantos episodios interesantes en la conquista de la tierra prometida por el pueblo judío bajo el liderazgo de Josué. Y dice que después que Josué tuvo dos poderosas victorias, la primera sobre Jericó y la segunda sobre Hai, ciudades cananeas que ocupaban la tierra prometida, los gabaonitas se rindieron ante Josué y el pueblo de Dios. Usaron un engaño que lo voy a tratar en el segundo mensaje de esta serie. Pero ¿qué dice? Después que los gabaonitas se entregaron, entonces cinco reyes poderosos, reyes amorreos se levantaron para oponerse al avance de Josué. Dios le da dos victorias poderosas y el tercer enemigo se rinde ante Josué. Ante ese panorama, cinco poderosos enemigos, al ver lo que está pasando con Josué y su pueblo, dicen tenemos que unirnos porque a este tipo si no nos unimos no lo vamos a detener. Y es todo lo que registra los versos que leímos a partir del verso 1 del capítulo 10 del libro de Josué. Se juntaron. Óigame, estos pueblos eran enemigos. Constantemente se peleaban e invadían entre sí. Sin embargo, cuando se trató de enfrentar al pueblo de Dios, limaron sus diferencias, se pusieron de acuerdo y a una sola voz se levantaron contra Josué y el pueblo de Dios. Cuando yo meditaba sobre esto, el Espíritu Santo ministró a mi espíritu lo siguiente. No te sorprenda cuando enemigos tuyos que son enemigos entre sí se pongan de acuerdo para atacarte a ti. Yo no sé si el Espíritu de Dios le está hablando a alguien en esta hora. No te sorprenda cuando enemigos tuyos y enemigos entre sí ellos se ponen de acuerdo para atacarte a ti. Y tú dices, pero iban acá ellos tienen más diferencia entre sí que conmigo pero de repente todos se ponen de acuerdo y dicen, vamos a acabar con el Hijo de Dios. ¿Cuántos han tenido experiencias parecidas a esas? Usted no lo entiende eso. Usted no lo entiende porque humanamente eso no tiene explicación. Eso solamente se entiende teniendo conciencia de lo que pasa en el mundo espiritual el que lo dirige a ellos es el mismo jefe. Mientras tanto, mientras no hay una amenaza seria por parte de los hijos de Dios ellos están entreteniéndose en pleitico entre ellos pero de repente cuando el diablo ve que la obra de Dios se está imponiendo entonces le dice miren, alíñense que ustedes son hijos del mismo papá. Levántense para enfrentar a los hijos de Dios. No te sorprendas. Eso responde a la verdad de que el jefe de ellos es el mismo el diablo y actúan en contra de su verdadero oponente que es el pueblo de Dios. Dios, no temas. Dice Josué capítulo 10 verso 8 y Jehová dijo a Josué cuando hubiera una amenaza así que cinco reyes el pueblo de Israel no era un pueblo de guerreros Dios le da por derecho por disposición de Dios Dios le da esa tierra pero esa gente no dominaban el hierro como si pasaba con los filisteos no tenían armas importantes no tenían carruajes que eran las almas de mayor tecnología de ese tiempo no tenían ni siquiera caballos que jinetes importantes no dominaban eso eso era un grupo de nómadas que ni siquiera habían sido pueblo durante un periodo de aproximadamente 400 años esa gente estaban a mano pelada cuando de repente se juntan cinco naciones poderosas del momento cinco naciones poderosas del momento y le dicen vamos a hacerle frente cualquiera se asusta cualquiera entra en pánico pero miren lo que pasa aquí en el verso 8 y de Jehová le dijo Josué no tengas temor de ellos aleluya no tengas miedo oye me decía hay una hay una una instrucción que se repite una y otra vez en la Biblia es esa Jesús durante su ministerio lo dijo una y otra vez no temas aleluya yo no sé si el Espíritu de Dios le está hablando a alguien en esta mañana no tengas miedo aleluya no temas Josué no tengas temor de ellos yo dice Jehová los he entregado en tu mano ninguno de ellos podrá resistir delante de ti aleluya oh gloria a Dios hermano la amenaza era fuerte pero esa palabra era más fuerte todavía la amenaza era dura pero esa palabra era más poderosa y dice el verso 9 después de subir toda la noche de Gilgal Josué cayó sobre ellos de repente Jehová los turbó delante de Israel los hirió con gran mortandad en Gabaón los persiguió por el camino que sube a Bet-Jorón y los hirió hasta seca y maqueda y sucedió que cuando iban huyendo de los israelitas por la bajada de Bet-Jorón Jehová arrojó desde el cielo grandes piedras sobre ellos oh my God Dios tiene los juegos pesados y no hay ninguna arma que Dios no sea capaz de utilizar con tal de destruir los que se levantan contra el pueblo de Dios hermanos yo creo eso sin lugar a dudas Dios hace cosas así a Pedrales cayó y no eran a su ano dicen que lo tirapieda en la batalla del 19 de marzo precisamente esta que se celebra hoy una de las características de los asuanos fue que le entraron a los haitianos a Pedrales cuando no había municiones fue a Pedrales que le entraron pero esta piedra no la tiraron los asuanos lo tiró lo tiraron lo tiraron los ángeles del cielo desde arriba y cuando iban huyendo Jehová arrojó desde el cielo grandes piedras sobre ellos y murieron fueron muchos más los que murieron a causa de la piedra del granizo que aquellos a quienes los hijos de Israel mataron a espada yo quiero hacer algunas aplicaciones porque Satanás tiene con frecuencia la forma de atacar como león rugiente y el león rugiente lo que quiere destruirte antes de que pase lo que tú crees que va a pasar yo no sé cuánto han tenido la experiencia de entrar a un sitio y encontrarse con un perro guapo bien bravo o como uno va a veces caminando por el barrio y se le suelta un pitbull Terry a algún vecino o un pastor alemán y yo no sé que usted si a usted le pasa lo mismo que a mí pero yo comienzo a caminar de una forma que ni quiero pisar duro el suelo eso es como como en el aire que uno va porque uno no quiere que ese animal se moleste ni que venga a olerlo usted no ha sido olido por un perro bravo de eso uno dice que no tiene miedo dice que no tiene miedo pero uno va tribulado pero uno no quiere como hacer nada porque uno siente que en cualquier momento está su fracaso satanás anda como león rugiente y cuando anda como león rugiente me está diciendo te voy a destruir y esa amenaza viene en diferentes escenarios de la vida a veces viene con lo económico otras veces viene con lo familiar a veces viene con tu seguridad física en tu área profesional en tu área de negocio en cualquier área y tú sientes que no te ha pasado nada pero tú estás esperando el golpe en cualquier momento y piensas a veces que tu problema es tu relación con Dios porque si tú no fuera cristiano la amenaza no estuviera esa es la obra de satanás y te está amedrentando porque si logra ponerte a dudar del respaldo de Dios para tu vida estará ganando la mitad de la batalla contra ti mucha gente mucha gente ha sido derrotado sin el diablo haberlo atacado solamente con el rugido de un león hambriento hermanos el propósito del rugido del león es ganar la batalla mental o la batalla de percepción para su víctima la mitad del dominio del león rugiente contra su víctima lo alcanza al rugir su voz su rugido profundo infunde temor ningún animal tiene la capacidad de hacer un ruido tan espeluznante como el león y dice la biblia que satanás anda como león rugiente es posible que tú eres un empleado meritorio de una empresa al convertirte un grupo de compañeros se unen para decir cosas negativas de ti de tu trabajo con la intención de que tú pierdas tu reputación ante tu jefe y si es posible te despidan del empleo y quizás te estás preguntando ¿por qué el ataque? ¿qué mal yo he hecho contra esas personas? ¿por qué se ponen de acuerdo contra mí cuando en realidad yo no soy un peligro para ellos? ¿por qué toda esa componente y esa estrategia contra mi vida? la respuesta es sencilla el león está rugiendo el propósito de ese león que es tu enemigo es que tú entiendas que por convertirte te pasan esas cosas y que por causa de tu fe vas a perder tu empleo y como consecuencia sufrimiento a tu familia el león está rugiendo y lo que quiere es producirte temor muchas veces he visto otro ejemplo pasa con el matrimonio tú te conviertes a Cristo tu matrimonio ha sido entre sube y baja se ha mantenido pero más baja que su vida tú te conviertes a Cristo y tú das la noticia a tu pareja y le dices me convertí y lo primero que te responden es yo no me casé o no me junté con evangélico así que ve pensando o el evangelio y la iglesia o yo el león está rugiendo y te está diciendo que te vas a separar de tu pareja porque te convertiste quiere infundir temor mucha gente que está aquí en esta iglesia ha pasado por esa experiencia que está pasando el enemigo ruge para decirte detente o mejor devuélvete olvídate de Dios la respuesta en toda la Biblia hermanos y fue lo que el Espíritu de Dios ministró a mi espíritu es que ante esa cara del enemigo atacándote como león rugiente la instrucción sigue siendo la misma que el Señor le dio a Josué allá en el capítulo 10 no temas no tengas miedo no tengas miedo el león rugiente puede ser un diagnóstico te vas a morir mira te dice el médico yo veo una mancha en tu pulmón no me gusta ahí hay algo que no está bien vamos a hacerte una biopsia desde que un médico te dice vamos a hacer una biopsia una biopsia ya tú perdiste la comunión ya tú perdiste el gozo porque tú dices ellos sospechan de que ahí hay algo maligno y si hay algo maligno quiere decir que yo estoy enfermo y si estoy enfermo no es cosa buena y cuando viene a ver yo me muero y que va a pasar con mi muchachito y quien me va a atender a mi huérfano tu mundo se te cae puedes haber tenido muchos planes pero tu mundo se te cae no ha sido una ni dos veces que yo he tenido que ministrarle a hermanos con las palabras que Dios le dijo a Josué óyeme bien no temas aleluya no temas ahí no hay nada y si lo había métete en el altar de Dios y dile Señor llévate lo que hay ahí en el nombre de Jesús y yo contaré la victoria que tú me entregas en esta hora habrá alguien aquí que celebra la bendición de Dios siempre la instrucción de Dios es no temas el rugido del león no puede llevarte al temor ni la turbación aunque sea una oposición debes entender uno que te ataca porque siente temor de lo que Dios está haciendo contigo el león está rugiendo se pusieron de acuerdo los enemigos tranquilo es que están viendo gloria de Dios sobre tu vida y Satanás sabe que sus días están contados en el territorio donde Dios te ha colocado yo no sé si tú entiendes eso pero eso es así para los hijos de Dios cuando Satanás te ataque porque ve que Dios va a usarte como instrumento es que ve que la unción que ha sido depositada sobre ti es una unción que derriba fortaleza que pone en fuga ejércitos contrarios y que establece el reino de Dios en el territorio donde estás aleluya Satanás no ataca gente que va a entrar en todo y que se va a doblegar él ataca gente que asume la fe con compromiso y dice si sigue así se va a convertir su familia se van a convertir sus hijos se va a terminar el imperio de la maestresa esa que yo establecí desde su tatarabuela se va a ordenar esa casa se va a terminar esa maldición de que todas esas familias se destruyan se van a terminar esos accidentes se va a terminar esa dependencia de la brujería y la hechicería se va a acabar esa maldición sobre esa gente Satanás lo sabe y por eso te levanta frente porque está viendo que pasó que los cinco reyes se pusieron de acuerdo o porque vieron lo que Dios estaba haciendo con Josué y con el pueblo de Israel si Dios no hubiera hecho caer los muros de Jericó si Dios no le hubiera dado la victoria sobre Jaé si Dios no hubiera abierto las aguas del jorden para que cruzaran ellos no hubieran tenido temor hubieran dicho esos son unos loquitos viejos que no van para ningún lado pero cuando vieron lo que Dios venía haciendo el rumor de la gloria de Dios comenzó a llegar a sus oídos y dijeron no, 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 no hay que detener lo que Dios está haciendo con Josué y el pueblo de Israel te ataca en segundo lugar porque quiere impedir que tú escapes de su dominio lo primero es porque siente temor lo segundo es porque quiere impedir que tú te escapes de su dominio y lo tercero te amenaza te está amenazando tú sabes por qué porque él sabe la iglesia tiene que tenerlo pendiente eso él sabe que tú estás en las manos del Señor óyeme bien él sabe que tú estás en las manos de Dios que Dios está contigo que Dios te está respaldando que Dios está moviendo cimientos que Dios está manifestando su gloria déjeme decirle hermano el primero que se da cuenta lo que Dios está haciendo en uno es el diablo a veces ni uno se está dando cuenta se lo voy a aclarar a veces ni uno es consciente de lo que Dios está proyectando a través de uno a veces uno no tiene ni idea de qué está viendo la gente a través de uno a veces nos pasa como a Moisés allá cuando Moisés baja del monte cuando Moisés baja del monte después de estar las 40 noches y los 40 días empieza la gente y yo me imagino a Moisés y que que lo que y la gente Moisés que es lo que a ti te pasa que pasa es que no podemos ver tu rostro está resplandeciendo aleluya ellos veían la gloria Moisés ni siquiera era consciente de lo que estaba proyectando su rostro porque él había estado en la presencia de Dios y la presencia de Dios impacta el ADN de nuestro cuerpo impacta todo nuestro ser impacta la epidermis de nosotros impacta el campo eléctrico magnético que hay alrededor de nosotros por eso cuando un hijo de Dios llega a determinados lugares inmediatamente en el los demonios reaccionan y brincan y saltan aleluya y a veces tú dices y que no te no te sorprenda te ataca te amenaza porque no quiere nada bueno para ti sino que sea su almuerzo o cena comerte y destruirte el león quiere eso comerte ruge porque te tienen planes para su almuerzo son las 10 de la mañana y él está rugiendo es que tú eres parte de su buffet para el mediodía la segunda intrusión después de no temas que Dios le da y lo encontramos en toda la palabra es resiste porque Dios cumplirá su propósito en ti Dios le dice a José no te turbes con esa gente son 5 vienen en paquete son ejércitos poderosos no le hagas caso no temas oye no temas olvídate de eso no temas yo voy a pelear por ti deja eso no te turbes resiste porque Dios cumplirá su propósito en ti hermano si el rugido del león del diablo te está infundiendo temor yo te digo en el nombre de Jesús no temas y prepárate para resistir truena lluevo 20 resiste porque Dios va a cumplir su propósito mire lo que dice el apóstol Pedro en 5 9 de primera de Pedro al 11 dice resistir al tal hablando del león rugiente resistir al tal estando que firmes en la fe sabiendo sabiendo que los mismos sufrimientos se van cumpliendo entre vuestros hermanos en todo el mundo es decir yo he visto a la gente que cuando cae en una situación satanás le planta un ataque ellos entran en pánico y piensan estos son los pensamientos que le vienen a la gente número uno esto nada más me está pasando a mí al único que le está pasando esto en la bolita del mundo es a mí y tú crees que al más nadie le pasa es a ti Pedro le dice hermano tranquilo que esto le está pasando a todo el mundo todo el mundo tiene su lucha y su batalla fulano con un hijo el otro con el marido el otro con la economía el otro con esto y otro tranquilo que esto no es exclusivo aleluya todo el mundo está batallando y el que está fuera de Dios ese si está feo para la foto estamos batallando y Pedro le dice óiganme bien resistan firmes en la fe sabiendo que los mismos sufrimientos se van cumpliendo entre vuestros hermanos en todo el mundo pero lo que me gusta es lo del verso 10 en adelante y cuando hayáis padecido por un poco de tiempo aquí lo está hablando un hombre de experiencia en fe y en la relación con Dios cuando haya padecido un poco de tiempo el Dios de toda gracia quien te ha llamado a su eterna gloria en Cristo Jesús el Dios de toda gracia quien te ha llamado a su eterna gloria en Cristo Jesús el mismo restaurará afirmará fortalecerá y establecerá aleluya yo no sé yo no sé si para ti eso tiene sentido pero para mí me llena de fe el Dios de toda gracia me va a restaurar me va a firmar me va a fortalecer y cuando habla de me establecerá es decir va a proyectar mi autoridad en el territorio que el diablo trató de quitarme o me había quitado antes de Dios entrar en mi defensa se lo voy a repetir porque creo que esto es fundamental y cuando hayáis padecido por un poco de tiempo ese poco de tiempo para que la fe de nosotros se desarrolle hermano tú no puedes ser un cristiano victorioso que cada vez que te dé una gripe tú crees que es un cáncer tú no puedes ser un cristiano victorioso si cada vez que te falta un peso tú crees que va a colapsar vas a estar atemorizado por cada no rugido de un león no de un pollo yo conozco cristianos que oyen el pollito piu piu ay ya Dios me soltó ay pastor uno con el amor de Dios uno tiene que agarrarlo apechurrarlo ay pobre ovejito y después que llora un poco le dice hey varón ya seca tu llanto levántate toma tu espada que hay territorios que conquistar hay enemigos que desalojar hay batallas que ganar aleluya cuando allá hay padecido un poco de tiempo el Dios de toda gracia quien os ha llamado a su eterna gloria él nos restaurará aleluya te está diciendo que lo que el diablo trató de dañar y los errores y el pantano donde te metiste Dios lo limpia y te restaura te afirma te fortalece y luego proyecta tu autoridad ante todos los que te conocen tengo que terminar porque este culto yo no me puedo extender mucho pero la cara del diablo una de ellas es el león rugiente y la instrucción de parte del Señor es no temas y resiste Josué no temas dice la Biblia que Dios le dio la victoria si Dios tiene que hacer que se abra la tierra y se trague a Satanás con todos sus pichones de demonios el Señor lo hace por ti yo no sé si tú lo crees yo lo creo Dios le suelta a los perros a quien tenga que soltárselo para que dejen de molestarte Dios Dios hace milagros portentosos en favor de sus hijos yo no sé si la iglesia del siglo XXI eso lo cree pero yo lo he visto yo puedo testificar y yo sé porque sé que Dios hace cualquier cosa para defender a sus hijos Dios hace cualquier cosa por eso yo no tengo temor yo no tengo temor del enemigo sé que es poderoso sé que es tramposo sé que es mala fe sé que no podemos descuidarnos pero yo sé que el que está conmigo es más poderoso que él y si yo estoy en comunión con mi Dios se cumple en mí lo que dice el salmista el que habita al abrigo del altísimo morará ese aguacero no te va a caer esa lluvia no te va a mojar porque esto está bajo la sombrilla del altísimo resiste por un poco de tiempo como dice Pedro eso va a pasar hermano eso va a pasar esa pruebita va a pasar esa amenazita va a pasar esa crisis en el matrimonio eso va a pasar eso va a pasar ese pequeño desierto se va a cruzar no me canso de repetirle a los cristianos Dios no permitirá que tú vivas en el desierto el desierto fue diseñado para que lo pasen un breve tiempo porque no no es tu destino el desierto el desierto solamente es un tránsito es una temporada es un poco de tiempo tiene que pasar y si no pasa revisa que tú estás haciendo porque tiene que pasar ah pero pastor es que no pasa yo no salgo de una tengo 20 años sirviéndole al Señor y yo no salgo de una mire varón ese no es el evangelio de la Biblia porque tiene que pasar los desiertos tienen que ser cruzados y la tierra prometida Dios le estableció para que tú llegues eso no es un cuento de hadas de que mírala aquí mírala aquí después te la ponen más lejos no 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 al contrario quien la pone lejos soy yo con mi torpeza y con mis malas decisiones la tierra prometida para llegar rápido y en el menor tiempo posible para disfrutar la plenitud porque eso es lo que Dios quiere para nosotros termino diciéndole a los amigos y amigas Satanás siempre como león rugiente levantará temor en tu vida para que te mantengas lejos de Dios para que posponga tu decisión de acercarte a Cristo para que lo deje para otro día para que el llamado de Dios que hay sobre ti lo dejes una y otra vez esa es la obra de Satanás cuando te amenaza de repente tú estás escuchando a radio ven todos los días el mensaje a las 3 de la tarde y ya están haciendo la fe como me han dicho muchos años escuchando pero cada vez que quería convertirme de repente venía un problema probablemente Dios te ha puesto un vecino un compañero de trabajo que te habla y tú estás convencido pero cada vez que intenta acercarte a la iglesia cada vez que le prometes que vas a ir a la iglesia con él hay un problema que pasa en tu vida ese es el diablo que como león rugiente quiere amedrentarte son muchas las formas que utiliza son muchas las maneras que va a utilizar pero toda es para que tú digas yo ahora no puedo servirle al Señor es el rugido del león amigo que busca detenerte para que no escapes de sus garras busca separarte de Dios para que tú forme parte de la comida de su mesa no veas no le hagas caso al rugido del león llévate del llamado de Dios que una y otra vez se repite con amor para ti yo termino diciéndote en esta hora entregale tu vida a Cristo amigo o amiga que estás aquí no estás aquí por coincidencia Dios te trajo porque quiere porque quiere salvarte y no hay nada que Satanás pueda hacer contra ti que Dios no pueda detener el que habita el abrigo del altísimo morará bajo la sombra de su poder que Dios te bendiga gracias Señor gracias Espíritu Santo hemos dado lo que me diste hemos entregado la palabra como ha salido de ti oh Dios séllala en el corazón de todos los que han escuchado hermanos y amigos séllala como león rugiente anda buscando a quien devorar pero no temas resiste al diablo Señor convence por medio de tu Espíritu Santo a los amigos para que acepten tu llamado en esta mañana Espíritu de Dios manifiesta tu poder sanando salvando cambiando vidas aquellos que han estado turbados tristes acongojados atemorizados arrinconados por el enemigo que hoy esta palabra los saque de ese rincón en el nombre de Jesús declaro la salvación para ellos Espíritu Santo completa la obra tráelos tú tú eres el que convence de pecado de justicia y de juicio tráelos tráelos Espíritu Santo en el nombre de Jesús lanzamos la red para la gloria de Dios amén en esta hora quiero hacer el llamado a todos aquellos que son amigos que no han hecho un compromiso con Dios que no le han entregado su vida a Cristo yo quiero que se levanten de su asiento y vengan al altar a recibir a Cristo como su Salvador Dios bendiga el joven quien más se levanta de su asiento y viene aquí adelante para recibir al Señor Dios te bendiga quien más se levanta Dios bendiga a otro caballero que se levanta quien más quien más aprovecha y dice yo me refugio bajo el abrigo de Dios a partir de hoy yo quiero que mi vida sea diferente yo quiero que mi vida le sirva al Señor hoy es el día que hay para ti Dios ha hablado a tu vida y ha entendido el mensaje por lo tanto aprovechalo en esta hora lo mejor que puedes hacer es aprovechar el llamado de Dios voy a cantar una vez el cántico de llamado y después voy a orar por estos amigos que pasaron y los que van a pasar que todavía no lo han hecho mientras canto puedes pasar hay personas a mi derecha y a mi izquierda que van a pasar a acompañarte para darte apoyo porque es la decisión más importante de tu vida la más valiosa y la que te garantiza salvación y vida eterna si estás en este lugar y no eres de Dios y sientes tristeza de ser pecador es este tu vida de tener a Dios y cambiar tu vida recibe recibe el amor no creas que has venido tú solo fue el mismo Dios que te trajo hasta aquí amigo amiga no creas que has venido tú solo fue el mismo Dios que te trajo hasta aquí estoy esperando más personas que tan tocadas por ser del Señor están convencidas pero le falta fuerza para levantarse yo te digo en el nombre de Jesús no temas ven a Cristo no temas acepte el llamado de Dios no temas levántate en fe oh Señor no creas que has venido tú solo fue el mismo Dios que te trajo hasta aquí les repito a gente que está aquí en el templo dice el Señor no tengas miedo yo voy a derrotar a tus enemigos yo te voy a dar paz yo te voy a dar tranquilidad yo voy a hacer tu vida una vida nueva no tengas miedo tendré que pasarte por procesos tendré que curarte heridas tendré que limar las perezas pero te voy a hacer nuevo quien más recibe el Señor quien más se levanta a recibir a Cristo quien más se levanta a hacer un compromiso con Dios cuento hasta tres porque siento una carga poderosa por alguien más que está aquí aleluya uno quien más dos quien más el Espíritu Santo me insiste hay más de una persona que siente temor quiere pero no puede pídele a algún hermano alguna hermana que esté cerca de ti ayúdame a pasar llévame al altar ellos lo van a hacer si quiere levanta tu mano que te vamos a buscar allá donde tú estás levanta la alta hay alguien más aquí que el Espíritu de Dios me está reclamando debe pasar al altar porque hay llamados de Dios para ti hay propósitos eternos de Dios para tu vida tú lo sabes yo no tengo que decir tu nombre si quiere el Espíritu de Dios te puede traer si tú quieres experimentar lo que es el poder de Dios dile Señor llévame tú aunque sea de aire llévame si te atreves a decirlo te veré aquí delante aleluya tres donde está esa vida o esas vidas más que están tocadas por el Señor no debes irte de este lugar sin Cristo no debes irte de esta iglesia sin tu salvación debes hacer como estos caballeros levantarte valientemente y venir al altar de Dios aleluya una vida más no creas que has venido me decía le decía una amiga una hermana una nueva creyente y era mi esposa aunque usted me ha entrevistado yo quiero hablar con su esposo porque quiero decirle lo importante que fue lo mucho que el guerreo por mi salvación y ella le contaba me dice mi esposa una y otra vez y el insistía y yo estaba ahí y yo quería pasar pero no podía y yo decía por dentro de mi ay Señor que el no se detenga hasta que yo me pueda parar de este asiento aleluya y uno lo sabe el que está en las graderías a veces no entiende lo que está pasando por eso yo le digo a la iglesia intercede en el momento del llamado no es uno ni dos los testimonios que he tenido de gente que me cuenta cada vez que usted llamaba insistía yo quería pero no podía aleluya mírelo ahí aleluya gloria a Dios aleluya aplaude iglesia aleluya uno lo sabe uno lo sabe y la iglesia no puede olvidar que es una batalla espiritual que hay que tener unidad y en el espíritu para que Satanás retroceda habrá alguien más habrá alguien más porque lo que el Señor me decía era hay más de una persona insiste un poquito que yo quiero salvar a alguien más el que quiera convertirse venga aquí al altar ven siento en mi espíritu que todavía hay por lo menos una vida más ahí que debe venir al altar ya el tiempo se me termina debo orar no tengas miedo siente escalofrío siente miedo empiecen pensamientos pero dile en el nombre de Jesús yo lo voy a hacer Dios me va a ayudar yo voy a orar con esta gente pero si quieres pasar mientras estoy orando los hermanos te van a recibir todavía siento en mi espíritu que todavía hay por lo menos una vida más porque la instrucción del espíritu ahorita era más de una persona y más de uno por lo menos dos aleluya cierren sus ojos vamos a orar repitan conmigo esta oración de fe digan conmigo Señor Jesucristo en voz alta Señor Jesucristo te pido perdón por todos mis pecados tú sabes quién yo soy no hay nada de mi vida que tú no conozcas por eso humildemente he venido ante tu altar reconociendo que he pecado que he desobedecido tus mandatos y en este momento pido perdón perdóname Señor borra mis rebeliones quita la mancha de mi pecado y hazme aceptable delante de tu presencia a partir de hoy yo acepto a Jesucristo como Señor y Salvador de mi vida a partir de hoy yo prometo vivir una vida de obediencia a ti recíbeme Dios amén ahora nosotros oramos por ustedes quédense con los ojos cerrados iglesia ayúdame a interceder por ellos los consejeros ponen la mano sobre los hombros de ellos el Espíritu Santo entrará ahora en su vida ustedes han hecho la oración de confesión y ahora el Espíritu de Dios comenzará a dominar en su vida Señor aquí están tus hijos han dado el paso séllalos con tu Espíritu Santo séllalos con tu Espíritu Santo oh Espíritu de Dios entre en su corazón para revolucionar todo su ser para que ya sientan desprecio por el pecado para que sientan rechazo por los malos pensamientos y las cosas que no son de Dios y comienzan a ser guiados a toda justicia y a toda verdad por tu Santo Espíritu declaro que ellos son nuevas criaturas para servirte impongo mis manos sobre ellos declarándolos nuevas criaturas para Dios las cosas viejas quedarán en el pasado y a partir de hoy el Señor hace vida nueva para su gloria y para su honra en el nombre en el nombre de Jesús Amén Aleluya Dios te bendiga Dios te bendiga Dios te bendiga vayan con los consejeros vamos a tomar su nombre su teléfono vamos a entregarle información de la iglesia y vengan a la iglesia todos los días que pueden venir únanse a la familia de la fe oren y lean la Biblia y Dios comenzará a trabajar con ustedes póngase de pie toda la iglesia Dios es bueno no tenemos quejas del Señor si hay algún hermano que ha estado pasando por alguna situación que ha sentido mucho temor y le ha llevado a tener dudas de si Dios está contigo puedes pasar al altar yo quiero orar por ti porque quiero reprender todo espíritu de temor cántame esa alabanza que tú te sabes muy bien Dios está contigo Dios está contigo cualquier persona que esté sintiendo temor por la razón que sea por la razón que sea